¿Dónde? Black Ops 3 y ya estamos con Chaumet Y estamos con la KRM hoy Que he jugado bastante con ella Yo voy KRM y Virexi ¡Jope! Gracias La KVK Oh, esta arma me encanta a mi Pero la voy a utilizar poquito Un poco para ver como Hostia, y le dio hate marker a uno ¡Ay, al KV! Aquí hay un tío Ya no, se me ha matado Es que tenía la KRM yo Y la KVK Una que me gusta a mi Cuidado Ah, la KVK va muy bien, tío Y ella la de ese cual es Hostia, me ha metido ¡Mata! ¡U, asa! ¡Me la han robado, tío! Me saca una triple con la Con la KRM La KRM lo bueno es que mata de uno y de dos La KRM Tú, yo antes casi me hago una triple en el Nuketown Yo me la he Yo me la he hecho aquí En Nuketown me saca una buena partida Pero no la he grabado Venga, y me mata con la... Venga Esta partida no sé si la vamos a ganar, eh ¡No, no! ¡Hitmarker! Le disparé justo en marcha a Hitmarker El Nuketown, ese tío Le he pegado a Hitmarker Y me mata ¡Ah, amigo! Estas... 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 Estas las que hagan, chaval Estas... Ah, no Mmm... No que tan, no que tan, no que tan, no que tan Llevo la KVK ahora Se viene ¡Una! ¡Uy! Habían 40 ahí, ¿dónde estás tú? Hay 40 ahí Me he hecho una buena Tú, va, que esto se puede... Ya me he hecho uno Lo único que... No sé si a escopeta me va a salir bien esto Para remontarlo, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Francazo! ¡Ah! ¡Quimada con el pie! ¿Tú ves normal que me den el pie y que me mate? ¿Con? ¿Con el oveje me ha dado con el pie? Quizás es normal, depende del momento Si es a favor, sí Si es en contra, no lo encuentro normal O sea, si es a favor, lo encuentro normal Si es en contra, ya me cago en la opción Y me cago en la puta Y me mata, tío Tú, esto está igualado, tío Nos ganan todo el rato de 10 cosas Va, tío, matar a alguien, compas ¡Al carril lo he guadañado! Mira, entro aquí ¡Ay, casi me entro! ¿Tú me mata todo el rato el tío con la webin? Yo creo que lo de la KRM... Me está dando mucho asco el hombre con la KDK ¡Ay, chaval! ¡Qué asco de gente! Si te digo que habían tres pavos arriba, uno agachado, el otro cubriendo... ¿Qué es esto? Tú, esta gente da mucho SIDA, eh Tú, esta gente da mucho SIDA ¡Hitmarker y lo mata igualmente! Vaya, hostia, me ha dado con los OBG Tía, va Están ahí arriba, venga, la triple, chaval ¡Triple púas! O sea, ha cambiado el respawn ¿La KRM? Ah, que llevo doble escopeta Yo también ¡Y no la mato! Tú, va ¿Qué les den? ¡15-12! Tú, que remontamos esto Vamos, Jaume ¡Vamos, Jaume! Soy yo misma, adiós Yo creo que... Me has de dar una cuarta parte de lo que ganas ¡Me lo has de dar a mí, tío! Yo soy... Merezco una parte de lo que ganas, tío Por YouTube Pues no mereces nada, ¿por qué no? Tú, que hemos remontado esto un poquito ¡Hostia, puto! Venga, va ¡Ah, pringao! Eh, te he hecho todo el lío que no me ha hecho Así que... Hostia, que soy más... Mira, mira, se viene por detrás ¡Pumbo! Han bloqueado Había un pavo campe... Había un pavo campeando ¡Oh, cabrones! Tú, es que... Es que va muy en grupillo, eh Se ponen 3 o 4 igual... Juntos ¿Dónde está esta gente? Hostia, que asco Hay un tío campeando ¿Qué está? Estoy sin estado Es que está... ¿Está? Sí, es que creo que está ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, chaval, cada baja cuenta ahora, eh ¡No, vamos, no, vamos, vamos! Están todos en la casa, tío ¡Casco de gente! Saca la de esto... ¡Oh, hostia, qué susto! ¡No, me metí un tiro en toda la cara! ¡Me metí un tiro que me quedo flipando! Tú, aquí hay un truco, haces así y ya está Y ya te los digas ¡Y ya te los digas! Pero lo que no tienes en cuenta es que hay otro tío ¡Noventa y tres a noventa y... Esta gente da mucho sida, eh No, no da sida Da... Da muerte, tío ¡Y ya, gente! Hostia, el ruso Echó un ruso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un tema aquí! ¡Un tema aquí la cuna que he cogido! ¡Un tema aquí la cuna! ¡Vente a 17, chaval! ¡Vente a 17! ¡Very good! ¡Ah, yo estaba ahí! ¡Mira, yo estaba detrás tuyo! Y después... Y después me quiere... O sea, si quiero una 100 picks ahí tío ¡Qué asco! ¡Vengo, chavales! Vaya partidaza... Con el agua, vaya al suelo, eh Que íbamos perdiendo ¡Vamos! Íbamos perdiendo y hemos remontado ahí como los campeones ¡Mucho que da, mucho que da, mucho que da! Bueno, si queréis más partidas de Black Ops Pues ya sabes, dadle al like Suscribiros Y hasta luego ¡Adiós!